¿Cuál es el ladrón? Este es el ladrón. ¿Y por qué tú no estás robado? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ey! ¡Que yo no he robado! ¡Ey! 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 ¡Se va ahí! ¡Se va ahí! ¡Párate! 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 ¡Ey! ¡Hay que matar! ¡Ey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Pasame la aguada! ¡Párate! ¡Venga a ver! ¡Se metió a robar esa verdad! ¡No! ¡Yo me he robado! ¿Cómo que tú no has robado coño? Venga 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 ¡Vamos para allá! ¡Sigue robado! ¡No te matas a ver coño! ¡Ey! ¡Que sigue robado eh! ¡Ya está bien! ¡Sigue a robarte! ¡Que no me robé na! ¡Ey! ¡Yo no me ha robado na! ¡Yo no me ha robado na! ¿Qué problema? Hay que matarlo, coño. ¿Cómo tú te llamas? Es que sale aquí y le vuelvo a rir a él. Está bien. Yo le robé. El bulto creo que está huyendo. Revísenle el bulto. El bulto. Busca un vehículo para llevarle al aislamiento. Tranquilo. Eso lo tienes que hacer, perdíguen. ¿Propárate, ven? Esposa. ¿El estudiante de qué? ¿El estudiante de qué? ¿El estudiante de qué, coño? ¿El estudiante de qué, coño? ¿El estudiante de qué? ¿El estudiante de qué, coño? Esposa. 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 Y después un bulto que yo vi, él me dijo que ese bulto, y se lo entregue. Tranquilo. Tranquilo. Agarra eso, que es el tuyo. Bueno, que no es robado, wey. ¿Y cómo tú te llamas? ¿Cuándo él está defendiendo? ¿Por qué? Porque no lo coge el segundo. No, no, tampoco. Pues es un bulto que yo vi allá afuera. Y él me dijo que ese bulto, y ese hacho es tuyo. ¿Listo? Esposa. Sí, Christmas. Va. ¿Cuándo el bulto? No tell yo. Esposa. No, usted lo llevasse. experts. No, yo no me he dentro de ese bulto. Esposa. Esp�ame. Espérate. Espérate. Espere, el bulto. Vamos para el lado, gente. Lo van a soltar. Claro. Mira acá para él. ¿Dónde vas? No. No. Amárralo ahí, amárralo. No, yo no puedo verlo ahí. No, yo no puedo verlo ahí. No, yo no puedo verlo ahí. Cállate, yo ayer va a caer. No, yo no puedo verlo ahí. ¿Dónde estoy? Sí. No, yo no puedo verlo ahí. Guardalo. Oh. esta bien tranquilo ese fue el bulto? ese fue el bulto y de donde fue que lo encontró? ahí adentro en lo que yo soy de aquí hay gente que dice que salga afuera el bulto es el bulto como tu te llamas? Kevin era mejor que te calles y no vas a pasar por aquí a robar porque te vamos a matar yo no estoy robando la Virginia dos un bol ya no des ¡Gracias!